a petición de algunos colegas que nos han contactado en el canal en youtube les traigo este vídeo un poco desfasado chicos pero es una recomendación y aparte va a ser parte de una serie de consejos para que ustedes vayan adquiriendo la herramienta al menor costo posible y en base a sus necesidades ahorita estamos empezando un poquito desplazados ya sé que debo que empezar primero por otro tipo de cosas que son más fundamentales que estas pero al ver la mayoría de comentarios que tuvo un vídeo de microscopios y otras herramientas que recomiendo de lleno el canal pues vi muy repetida esta pregunta y cuál es esa pregunta qué tipo de doc test o tester necesito para telefonía celular recordemos que el pionero de esto pues fue el maestro carlos quiceno y pues bueno esos ya son dos text de lujo que ya son más rápidos para que te ayuden a agilizar el diagnóstico del equipo no pero si tú como técnico que estás comenzando y pues te estás arriesgando estás jugando esta carta al aire de la reparación de telefonía celular y no quieres estar invirtiendo tanto pues bueno yo te recomiendo que compres estos pequeños doctes sale esta es la marca bbs los tres son de la misma marca nada más que éste no trae como se llama no trae la marca pero apenas el día de ayer compré en app home acá hago un paréntesis chicos muchos dicen tú recomiendas algunos accesorios de app home pero ya ha ido y luego están caros bueno yo les recomiendo comprar en app home cuando son temporadas del hot sale y todos esos este chanchullos para vender no propagandas porque porque a veces si bajan los precios por ejemplo este de 100 pesos lo compré en 50 pesos sale costo-beneficio que pues bueno uno lo tiene a la mano bueno regresando al tema quieres tener un doctez un poquito más económico y que te va a resolver de problemas y que vas a poderle hacer testeos al cliente en frente de él y al momento pues bueno yo te recomiendo que consigas estos también estos son de la marca bbs bueno de jaguar citó y salen muy buenos sale los puedes conseguir en aliexpress con proveedores locales con el que más tú te acomodes y en donde mejor los encuentres de precio tampoco yo te puedo decir cómpralos aquí cómpralos allá porque pues si son este distintos países de donde nos ven y pues son distintos también los precios entonces chicos esto es para empezar ya después si tú quieres comprarte algo más automático quieres hacerte el tester que viene con los multímetros el doctor test ese que tienes que modificar dos multímetros económicos para poder sacar esto también esto también lo puedes hacer estas medidas también las puedes hacer con un multímetro normal y no pasa nada el otro el otro mod que te comento es para sacar cosas más en específico pero pues bueno para hacer revisiones generales y poderle dar a tu cliente la mayor orientación de cómo es que va este posiblemente el daño de su celular pues bueno te recomiendo estos vale sin más que decirles estén al pendiente chicos vamos a organizar bien esta serie de recomendaciones de herramienta y pc gaming sale cuídense que tengan un excelente viernes y estos señores ojo hoy es viernes 24 de mayo que estamos grabando este vídeo los esperamos al rato en la catrina bar para los que son de pueblo voy a estar al rato trabajando con los compañeros de grupo clave maestra aquí les comparto el flyer y cuídense tengan un fin de semana espectacular bye chicos